Habla el profesor José Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela. Voy a resolver o presentar un ejercicio de distribución binomial. Se lanza seis veces un par de dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de ellos al lanzarlos sea nueve en dos lanzamientos de los seis? Dos lanzamientos de los seis. Se lanza seis veces, quiero que sumen nueve en dos de los seis lanzamientos. Nueve podría ser, con el uno no puede aparecer el nueve. Dos tampoco, con el tres y el seis da nueve. Pero como son dos dados puede salir el tres y el seis, o el seis y el tres. Que es lo que se muestra aquí en parejas. Y luego con el cuatro y el cinco, que es este par de parejas. Y cinco y cuatro, depende en cuál dado sale el cuatro o el cinco. Y más nada, no hay más posibilidades de que den nueve. Pero en seis lanzamientos se quiere saber, se espera hallar la probabilidad de que en dos de ellos den nueve. En los otros no den nueve. En dos de ellos den nueve. Es un experimento de probabilidad binomial, porque cuando se lanza la pareja de dados, la pregunta es, ¿da nueve? Sí o no. Si da nueve, la suma es éxito o verdad. Y si no da nueve, es fracaso. O sea, no da nueve. Por lo tanto, es un experimento de sí o no y de distribución binomial. Y el lanzamiento de cada par de dados al siguiente es independiente. Aquí se aplica totalmente el caso de distribución binomial. Pero hay que saber, para responder, cuál es la posibilidad en un solo lanzamiento. La posibilidad en un solo lanzamiento es la siguiente. Hay cuatro posibilidades, según se ven las caras aquí, en estas parejas. posibilidades de 36, que son todas las combinaciones de números de dos dados. De 36. Dos de 36. Perdón. Cuatro de 36. Uno, dos, tres, cuatro posibilidades, que es de nueve. De 36 posibilidades, que son todas las combinaciones que se dan con dos dados. Ok, por lo tanto, la posibilidad de obtener una suma de nueve en cada lanzamiento, independiente, si es cuatro sobre 36 o un noveno. Y el Q, que es el fracaso, que es el complemento a uno, es ocho sobre nueve. Ocho sobre nueve. Luego, con la fórmula de distribución binomial, quiero saber, contestar a la pregunta, cuál es la posibilidad de que de los seis lanzamientos, en dos, sume nueve. De seis lanzamientos, en dos, haya éxito. Aquí está P a la X, Q a la N menos X. Dos más cuatro da seis. Revise la fórmula de distribución binomial. Es decir, que aquí queda un dos, y aquí no queda un seis, sino un cuatro, que es lo que le falta al dos para hacer seis. Este número da quince. El número combinatorio es seis sobre dos. Y P es un noveno. Se eleva al cuadrado y Q es ocho novenos, que es el complemento a uno. Y se eleva a la cuarta, como dice la fórmula, y me da 0, 11, 5, 6, 1. Ahora dicen, bueno, busquemos ahora la posibilidad de que al menos dos veces, no dos veces exactamente, sino al menos dos veces, da un número más alto, al menos dos veces. Este X es el número de veces. Debe ser al menos dos veces. O sea, dos veces o más. Dos veces o más. Dos veces o más, al menos dos veces. Dos veces o más. Es el complemento de menos de dos veces. Aquí está la fórmula para el complemento de menos de dos veces con respecto a uno. Y aquí se calcula la probabilidad de cero, que es ninguna vez. Y una vez. Se calculan con la fórmula. Este documento está en la red. Usted vaya a la parte de descripción del video y encuentra cómo descargar este documento para que lo vea. Y aquí están los cálculos de la probabilidad de cero. La probabilidad de uno en la binomial. Y luego la resta correspondiente con la calculadora. Y le da 0, 13, 6, 7, 8. Probabilidad de sacar al menos dos veces. Nueve en la suma de los dados. El profesor José Arturo Barreto. Desde Caracas, Venezuela. Feliz tarde, feliz día, feliz noche. Depende de la hora en que usted esté viendo este video. Mis teléfonos nacionales. Si quiere internacional, cambia cualquiera de estos números del cero por un 58. Más 58 en los celulares Android. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!